¿Cuál es el público más caliente de Latinoamérica? ¡Vamos Perú! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al Juego de Seducción! ¡Buenas noches! 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 ¡Charli! ¡Telequinesis! Déjalo ser, déjalo saludirse bien, la trampa eres tú Ya vas a ver como tu cuerpo se abrió, que esperes más de ti Telecube, telecinesis, no verás tus pies Telecube, telecinesis, no verás tus pies Comentan decibeles, se quiebran las paredes, solteremos todo Hay tanta fuerza, tanta electricidad, tenemos que entender Telecube, telecinesis, no verás tus pies Telecube, telecinesis, no verás tus pies Déjalo ser, déjalo saludirse bien, la trampa eres tú Ya vas a ver como tu cuerpo se abre, que esperes más de ti De mí, de mí Oh, no, 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 no De mí De mí, de mí, de mí De mí, 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 de mí Debo tomar el antídoto, para romper con la rigidez Vivo como un sonáculo, buscando pies en la pared Oh, de naranjas Sueño con que naranjas De naranjas Que cuelgan de mí Esto parece un museo de esperanza Un simulacro demasiado real Debo encontrar algún sitio fuera Debo cambiar la escena Entre naranjas Sueño con que naranjas De naranjas Que cuelgan de mí Mis ojos perciben otra vez Imágenes de cloro Así es la trama De este film Tu propio reflejo Tu reflejo Mis ojos perciben otra vez Imágenes retro Reproduciéndose Sin fin Dejándome inmovil Entre naranjas Sueño con Naranjas Naranjas Que cuelgan de mí Naranjas Naranjas Sueño con Naranjas Naranjas Que cuelgan de mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos, ahora ¡Sora, sola! Naranjas 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 ¡Gracias! 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 Acelerar 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 Dispare una frase al viento y una mujer calzada